Atención, cuando los niños hacen actividades extracurriculares fuera del colegio, los establecimientos sí tienen responsabilidad por su cuidado. La justicia ordenó pagar una indemnización por un accidente de un estudiante en el Cerro San Cristóbal. Preocupación en Atacama, en los últimos cinco años los casos de VIH se han duplicado. La mayoría son hombres mayores de 18 años. Desde Magallanes, una agricultora nos muestra una cosecha increíble, un zapallo de 16 kilos que alcanza para preparar 100 cazuelas. ¿Cuál es su secreto? Se lo contamos hoy en Portavoz Noticias. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presenta Portavoz Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. ¿Los colegios tienen responsabilidad en el cuidado de sus estudiantes cuando ellos realizan actividades extracurriculares fuera de la escuela? La justicia ha determinado que sí. De hecho, un colegio de Maipú deberá pagar una indemnización por daño moral a un alumno que se accidentó durante una visita al Cerro San Cristóbal. ¿Y qué hacer cuando algún establecimiento no cumple con esto? Poder Judicial Televisión nos explica. La responsabilidad de los establecimientos educacionales durante las actividades extracurriculares que organizen con sus alumnos, ya sea adentro o fuera del establecimiento, está tipificada en el Código Civil, en su artículo 2314. En esa línea, el 16º Juzgado Civil de Santiago sentenció al Colegio Alicante de Maipú a pagar una indemnización de 5 millones de pesos por concepto de daño moral provocado a un alumno que sufrió un accidente durante una visita de su curso al Cerro San Cristóbal. Se logra establecer un deber de vigilancia que tiene el colegio respecto de los alumnos, lo cual incluso va más allá de que los alumnos se encuentren al interior del establecimiento educacional. En el presente caso, el accidente se produjo en un paseo de curso, se verificó en el Cerro San Cristóbal, y a pesar de aquello, el deber de cuidado seguía subsistiendo. Las normas generales de responsabilidad son plenamente aplicables, a pesar de que no nos encontremos insertos en el establecimiento educacional propiamente tal, sino que nos encontremos fuera de él. El 19 de agosto de 2014, un escolar cayó por un barranco en el Cerro San Cristóbal y resultó herido en una de sus piernas. El fallo de los tribunales determinó que el colegio tuvo un actuar negligente debido a que la actividad tuvo una precaria organización. En el presente caso y en la generalidad, si lo que se busca es la reparación patrimonial de los daños que se pueden haber irrogado, los cuales pueden decir relación tanto con los gastos médicos como con los daños morales que se hayan sufrido, van a tener que iniciar los afectados un procedimiento ante los tribunales civiles de justicia. En la Asociación Chilena de Seguridad estiman que para evitar este tipo de accidentes y posteriores conflictos judiciales, es fundamental poner a cargo del grupo a adultos preparados en el trabajo con niños y que manejen la prevención de riesgos. Debo ponerme de acuerdo con el dueño de esas instalaciones y decirle, oye, bueno, ¿dónde están? No sé, ¿qué peligros reviste? ¿Tienen piscina? ¿Tienen refalines? ¿Los refalines están oxidados o no? ¿Podría alguien cortarse? ¿Qué sé yo? Puede sonar una mirada alarmista, pero creo que ir y revisar las instalaciones una semana, un mes antes y seleccionar y decir, sí, ¿sabes qué? Esta cumple con todo lo que necesitamos, sería una muy buena medida preventiva de parte del colegio o de los profesores. En la resolución se puntualiza que el escaso número de profesores a cargo del grupo de alumnos, cercano a los 300, dificultó que las instrucciones fueran atendidas por los adolescentes, lo que aumentó el riesgo de accidentes. Hace 20 años una avioneta privada desapareció con 5 personas a bordo, en un vuelo entre Balmaceda y Villa O'Higgins. En ella viajaban cuatro militares chilenos y un piloto uruguayo, que iban a trabajar en las obras de ampliación de la carretera austral. Después de largos años y varias expediciones de búsqueda, los restos de la aeronave fueron encontrados recién en octubre del año pasado, en lado argentino y cerca de la frontera. Ahora la familia de una de las víctimas pide agilizar los trámites que acrediten el fallecimiento de su ser querido para poner fin al duelo y dar paso a las indemnizaciones que corresponden. La historia en el informe de Santa María Televisión. 20 años han pasado del momento en que desapareció el avión Don Carlos, luego de despegar en Balmaceda con destino a Villa O'Higgins. Las cinco familias de los tripulantes esperaron por mucho tiempo algún tipo de noticia, pero la recibieron recién 19 años después. Carlos Allende Almarza iba piloteando la nave que pretendía llevar a cuatro militares a trabajar en la construcción de la carretera austral. A bordo también iba el coronel Guillermo Peña Evia, el coronel en retiro Guillermo Fancho en Figueroa, el soldado Mardoqueo Ruiz Fuentes y el sargento José Ian Coyarse. La esposa de este último es la única que aún vive en Coyhaique y continúa un duelo que no ha podido cerrar. Pienso que han sido muy lentos, muy burocráticos, poca información. Tampoco yo sé mucho a nivel de Cancillería, se han hablado ese tema con ellos, no sé en qué tema están ellos, ahí no lo sé yo, esa información yo no la manejo. Información que el país trasandino debe entregar a Cancillería en Santiago para que se le informe a las familias. Aquí hay familias detrás, los protocolos de cada uno de los países se establecen en función de respetar la autonomía y la jurisprudencia que tiene cada uno de ellos, pero independientemente de eso, la función de las Cancillerías, en este caso de nuestros embajadores, hacen que esto pueda tener un conducto un poco más rápido. Nosotros esperamos que se resuelva en el más breve plazo porque también entendemos de que, dado que es solo una condición humanitaria hoy día de poder cerrar un dolor de una familia, a lo mejor en el caso del territorio argentino no ha tenido la celeridad que debería tener. En Coyhaique, en tanto, el Cuerpo Militar del Trabajo prepara los honores para recibir al sargento José Bianca, que es el único militar que permanecerá en la región de Aysén. Esa información la maneja directamente el Ejército a nivel central en Santiago. Nosotros solamente estamos en condiciones de recibir al sargento Bianca y hacer los honores reglamentarios acá. Todo el aspecto reglamentario, doctrinario y de documentación, eso lo está haciendo Santiago a nivel central. Santa María Televisión se contactó con Cancillería, pero hasta el cierre de esta edición no han entregado detalles sobre los avances en la investigación y el proceso de repatriar los cuerpos de los fallecidos. Si está en la región del Bio Bio y busca qué hacer este fin de semana, acá le mostramos la llamada Ruta de las Picadas, un proyecto que rescata los sabores de la cocina familiar de la provincia de Arauco. Platos que unen la influencia mapuche con el sabor que trajeron los inmigrantes españoles y alemanes. TVU, Universidad de Concepción, nos cuenta. La provincia de Arauco tiene increíbles potencialidades en lo turístico. Hermosas costas, playas, campo, gastronomía, un sinfín de oportunidades que usted y familia pueden disfrutar. Conscientes de esta potencialidad, un grupo de pequeños emprendedores se unieron bajo un proyecto que ha sido denominado Ruta de las Picadas Sabores de Familia, que es ejecutado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, tiene el patrocinio de Corp Arauco y el financiamiento de Corfo. El proyecto se llama Picadas con Sabores de Historia, porque efectivamente cada una de las personas que está ahí tiene una historia interesante que contar. Entonces, los turistas se encuentran en estas picadas con sabores distintos que tienen incluida esta historia, con espacios que son diferentes, que no están estandarizados, con productos simples, que no son tan caros. En el grupo de empresarios hay dueños de hostales, cocinerías y otros proyectos más alternativos, como por ejemplo Alicura, que es cocina de origen y cafetería. Entonces, dividimos nuestro negocio en dos partes. Tenemos una parte que es netamente gastronomía con productores locales. Generamos toda una temática, tomamos los productos, los transformamos, ocupamos algunas técnicas de cocina y ofrecemos una cocina simple, pero a la vez muy creativa. También tenemos la otra parte, que es nuestra cafetería, en la cual la gracia es que nosotros tostamos nuestro propio café. Traemos café de diferentes lugares de Latinoamérica, lo procesamos acá, se tosta en este mismo lugar. ¿Y cuáles son las ofertas de los otros empresarios? Experimentaría algo súper espectacular, porque yo atiendo a los turistas de forma antigua. Yo hago el pancito amasado, sirvo el tecito con tetiera todavía, tengo kuchen, que es algo que tengo de mis raíces. Todos los turistas que acá han llegado, lo primero que se dan cuenta es un ambiente familiar, bien humilde, y se van gozosos de lo que se sirven, los platos, lo más... La manera de cocinar acá es una manera escasera, como se dice. Ya lo sabe, en Arauco está todo por descubrirse. Aquí se une la tradición del pueblo mapuche, la herencia del mundo español y de la colonia alemana en Contulmo. Si quiere descansar del mundanal ruido de las grandes ciudades, Arauco es una inmejorable opción. Nos vamos ahora a la pausa y ya estamos de regreso con más Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo estás? Bien. Más o menos. Májito. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas noches. No, Javi. Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu gatita? 30 semanas. Más de 13 semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi. Influenza. Vacunate por ti. Vacunate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en Minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.